Buenas tardes. Gracias a todos los que estáis aquí un año más. Yo creo que lo pasamos bien, pero gracias por seguir, porque sin vosotros este evento sería una soset aquí entregarnos los premios a nosotros y que gracias por construir marketing y gracias también a los que están online, como decía Juanma, a los que están conectados también desde Latinoamérica y Estados Unidos. Y permitirme también un gracias a Víctor Cone, director general de la asociación y a todo el equipo de NLT, que trabajan mucho y muy bien y hace posible que estemos aquí, nos tomemos lo que vamos a tomar, damos los premios y todo esto esté perfectamente organizado. O sea, que gracias equipo de la asociación. Pues sí, el lema de esta edición de los decimoquitos premios nacionales de marketing es el rol del marketing en un nuevo escenario mundial. Y claro, pues esta minucia de un nuevo escenario mundial, la verdad es que nos lleva a todos bastante revueltos. Porque un escenario mundial que en realidad es un mundo agitado por lo social, por lo político, por lo económico, por lo tecnológico, por lo medioambiental, y seguro que me dejo algo, porque la verdad es que tenemos el mundo patas arriba. Pero la buena noticia es que el marketing desde sus orígenes, pues siempre ha estado preparado para el cambio, siempre hemos sabido adaptarnos y evolucionar. Hemos sabido sobre todo dar respuesta a las necesidades de los clientes y de la sociedad. Así que no todos estamos preparados, porque el marketing tiene muchísimo que aportar en este escenario. Fijaros, según el estudio AMES, que es un estudio que llevamos a cabo en la asociación de la mano de GFK, el marketing mueve en España hoy 33.000 millones de euros. Supone más o menos el 2,8% del PIB y da empleo a más de 100.000 personas en nuestro país. Además, claro, se ha conseguido demostrar el papel fundamental que el marketing juega en el impulso del crecimiento de las empresas, proporcionar ventajas competitivas y ayudar a los ingresos hacia la venta. Hay un estudio muy interesante, Marketing Metrics, que os invito a conocer, publicado en Carver Business Review, que dice que cada euro invertido en marketing retorna promedio 3,24 euros en ventas. Y hasta aquí viene, aquí está, pues todos con el impacto del marketing en la empresa y las ventas. Pero el marketing tiene impacto mucho más allá del impacto económico. Tiene impacto también en la generación de empleo, atracción del talento, pero tiene impacto en el progreso social. También, las iniciativas de marketing, pues, tienen impacto significativo en el cambio de comportamientos, en la introducción de hábitos de estilo de vida saludables, en la adopción de comportamientos sostenibles o en la concentración sobre cuestiones sociales que hay. Y no olvidemos también que, por ejemplo, la impresión en publicidad y patrocinio incide directamente en la financiación de los eventos sociales, deportivos y culturales, como este, por ejemplo, y luego para allá se han desaparecido al otro. Así que, como veréis conmigo, que sin duda este lema ha estado muy bien elegido este año y que es importante que sigamos exigiendo en el marketing este error y que hagamos que la sociedad lo conozca, porque no siempre lo conoce y lo valga. Y de esto va un poco la Asociación de Marketing de España. Fijaros, la Asociación de Marketing de España se fundó en 1961. Entonces, era la Asociación de Jefes de Ventas de Madrid. Luego se convirtió en la Asociación de Dirigentes de Marketing y hace 15 años que es la Asociación de Marketing de España como la conocemos. Y es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como misión impulsar el desarrollo del marketing y ponerlo en valor en la sociedad, porque, como digo, no siempre lo conocemos. Hoy la asociación representa unas 135 empresas, unos mil profesionales más o menos, hacemos 70 años anuales. Este seguramente sea el más emblemático. Y hay como 150 profesionales que seguramente están por aquí, que contribuyen muy activamente en cada uno de los verticales que lanzamos. Que son sobre marketing B2B, turismo, marketing financiero asegurador. Yo os invito, si hay alguien aquí que no se asocia de la asociación, os invito a que nos busquéis, nos preguntéis, os escribáis directamente en la web, porque es que os necesitamos a todos. Os animo a que os impliquéis con la asociación y que nos ayudéis a seguir construyendo esta profesión que es la mejor del mundo, la verdad. Gracias. Aplausos. Aplausos.